Música Que viene la niña de la ventera Que a todas horas llorando está Que viene la niña de la ventera Que un mal cariño mamá Su novio le han regalado de cosas Una rosa de color ron Y un manzalcito de fuma Pagando su color ron Y no sé qué será Que viene la niña de la ventera Que a todas horas llorando está Que viene la niña de la ventera Que marcar y no la matan Si vino, que si vino, que si fue Que si era o si no era O si deja padecer Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan Que si toma, que si dale Que si nunca lo sabrá Ay, que viene la niña de la ventera Que a todas horas llorando está Que viene la niña de la ventera Que marcar y no la matan Su madre la pregunta ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué? Y te cae la ventana Hasta la boca Y la niña de la ventera Que a todas horas llorando está Que viene la niña de la ventera Que marcar y no la matan Que si vino, que si vino, que si fue Que si era o si no era O si deja padecer Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan Que si toma, que si dale Que si nunca lo sabrá Que si vino, 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 que La 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 Vivía Gracias por ver el video.